Ahora Gisela y con Fran Delgado, ¿no pudo ser mediador entre ustedes? Lo que pasa es que es muy difícil su postura también. Entonces es mejor si se mantiene al margen, me parece. Pensé que te venía a ver porque estaba en la puerta. Sí, pero no sé, hubo algo raro, como que no lo dejaron entrar, una cosa... No, querrá entrar cualquiera. Lo más fácil es entrar acá, no lo van a dejar entrar a Fran Delgado. ¿Por qué no? Esto es terrible. De hecho, me trajo al gordo y se fue. Dejan entrar a Mago Sin Dientes y no lo dejaron entrar a Delgado. Yo perdón, ¿no lo dejaron entrar? No sé por qué, Marcelo. Una zona ahí hiper segura, ustedes salieron tranquilos anoche también. Digo, ¿no entró Fran Delgado? Está dentro de la productora porque yo lo vi. No sé si tuvo un inconveniente, me estaban diciendo recién por Handy que tuvo un inconveniente al ingresar, pero igualmente ahora estaba acá en el bar hace día. Llámalo, Marcelo. Bueno, qué raro, qué raro que no lo dejen entrar a Fran Delgado. ¿Qué habrá pasado? Vení a acompañarme ahora, a ver el baile. Pero vos estás bien con Fran, ¿no? Sí, sí, me llevo genial. Perfecto, llevan bien. Un minuto. Un micrófono, por favor. Sí, sí. Un micrófono acá para que lo tengan. No, quedate acá un minutito. Quiero ver si está Fran Delgado. Vaya, Marcelo, vaya a buscarlo al bar porque seguro está ahí. A ver si está Fran Delgado. Últimamente está buscando mucha gente. Fran Delgado no llegó, ¿no? Es bañado. Fran Delgado, ¿lo tenés? Sí, estaba acá en el bar, creo. Y entonces entró al edificio, ¿vos lo viste? No lo vi, pero sé que estaba ahí. Está muy seria, como por lo que está diciendo. Ah, te enojaste por lo que está diciendo, Cecelo. No, no, para nada. ¿Estás con una cara así, combinando el monitor? Esa no te nombra. Está muy bien, está muy bien. Vos sí la nombrás. Y sí, ¿por qué no? No, no, esa, digo, esa no te nombra. Está bien, que no me nombre, está perfecto. Al menos quiero desarmar lío. Se nota, ¿no? Tremendo. Anda a buscar a Fran, Marcelo. Está llegando. Por ahí es, Marcelo. Escuchame, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? A ver, no jodas porque casi he hecho al de seguridad. No entiendo, ¿por qué? ¿Dónde está? Me dicen, no nos dejaron entrar al edificio. ¿Estás loco? Acá está, acá está. Te vino a dejar a Iani, acá está. Bueno, pero no se había. ¿Qué haces, Fran? ¿Qué pasó? No, llegué a la puerta con Ian hace, ponele, 20 minutos atrás. Y cuando llegué a la puerta, una persona de seguridad me dijo, Fran, tengo la orden de que hoy no pases. ¡Eh! Y entendí, no, no, entendí, no, realmente entendí que era como bailamos el jueves con Nancy. Digo, bueno, capaz que es para que, no sé, para no aparecer hasta el jueves. De hecho, venía a agarrar a Elena y a quedarme con Ian mientras bailaba Gisela y en la cosa. Se fue de seguridad, me quedé un ratito, vino una chica rubia que no me sale el nombre, que está en la puerta siempre, y me dijo, no, no, Fran, vos sí pasá. Digo, bueno, dejo los nenes y me voy. Le dejé el nene a Gisela acá hace... ¿Ya te estaba yendo? No, no, ya estaba llegando a mi auto en la esquina. Y me llamó Leo, un amigo, Leo Cohen, me dijo, Fran, vení, vení, te dejan pasar. Bueno, y volví, y en el medio me... Qué locura esto, ¿no, usted? ¿Pero qué pasó? ¿Quién por ahí? De parte nuestra no es así, Fran, te lo doy. No es así, pero sí, si no lo traigo. No, pero hubo evidentemente un error porque tenemos la mejor con vos y aparte, ¿cómo no vas a poder ingresar? En realidad venía para quedarme con los dos nenes mientras... Te podés quedar acá un minuto, vení, por favor, vení, por favor. ¡Qué pase, Marcelo, qué pase! Por favor, está. Qué raro todo. ¡Qué raro! Quédese acá, por favor. Me lo dejan, y el que lo toca, Fran Delgado, olvídate. Cobra, cobra. Cobra de parado. Señores, también. Me va a sacar el de seguridad, ¿eh? Bien, Fran, quédese ahí, me gusta. Que lo cuiden, que lo cuiden. Está como Daddy Brieva cuando espera la chipi. El costado ahí, perfecto. Se perdió el baile, pobre, bueno. Pero, ¿cómo no lo van a dejar entrar? Sí, usted, dígame, sí, me hace seña, pero no lo dejaron entrar a Fran Delgado. Hubo un error.